...y tanto de profesor, ¿por qué no se puede especializar? Gracias, bueno, en el día de hoy nos encontramos aquí pues celebrando o dando apertura formal a un evento internacional de formación especializada para investigadores contra la trata de personas y sus delitos conexos, así como el parálvamo especializado de las BIC. Esfuerzos que ha hecho de manera conjunta con el apoyo de Operation Underground, que es un organismo internacional que se dedica a apoyar a los actores claves, en este caso al Ministerio Público, a los investigadores especializados en estos temas, con el propósito de que como país pues sigamos fortaleciéndonos en la lucha contra este flagelo que tanto afecta a la dignidad de las personas y bueno, ustedes están interesados en saber los avances desde el año 2021 a la fecha, inicios del año 2021, pues como saben hemos rescatado más de 185 víctimas de trata de personas que han sido abordadas, apoyadas, protegidas en el sentido amplio de la palabra desde los sistemas de protección con los que cuenta la Procuraduría General de la República y el Estado Dominicano. Hemos procesado números significativos de casos, pero de igual forma pues hemos obtenido 17 condenas desde el año 2021 a la fecha en materia de trata de personas. Con 190 y tantas personas procesadas por tráfico y trata de personas, ¿no es una cifra como muy bajita que solo hayan logrado 17 condenas? Puedo decirle que no, porque las investigaciones que hemos realizado a la fecha pues están destinadas a la desarticulación de redes de criminalidad organizada y lo que ha implicado el rescate de un número significativo de víctimas. Por ejemplo, solo tenemos un caso en el que se rescatan 84 víctimas. Pues eso explica y tenemos otros casos que se rescatan 20, otros que se rescatan 30. Pues eso se implica que no son casos, procesos micros de una investigación simple, sino que estamos hablando de criminalidad organizada que tienen pues en su poder víctimas y como hablamos que sobrepasan en algunas ocasiones los 50, 60 víctimas. ¿Esas 185? ¿Mayorías son dominicanas o de otra nacionalidad? Bueno, en la mayoría de los casos que hemos tenido estamos hablando de víctimas extranjeras, colombianas, venezolanas, de nacionalidad haitiana, pero también tenemos la trata local que, bueno, implica a las víctimas locales o víctimas que van de República Dominicana a otros países para posteriormente ser. ¿Hay casos abiertos en la actualidad de investigación en torno a denuncia de que sí, que todavía... Claro, nos mantenemos en constante abordaje, en constante investigación. La Procuraduría Especializada tiene una competencia nacional, pues eso implica que nos estamos constantemente moviendo y realizando investigación en todo el tema. Gracias. Gracias.